Pues amigos, ya vimos en los anteriores bloques, pues todo lo que tiene de problemas esta muchacha. Los dolores articulares fuertes, problemas digestivos, problemas vaginales, problemas de tipo emocional, problemas de atención, de concentración, o sea, todo esto, imagínense, en una jovencita de 32 años, una mujer joven, muy joven, ¿qué es lo que vamos a hacer con ella? Bueno, principalmente una dieta, una, ahí ya se le mandó la guía nutricional. Esa guía nutricional usted nos la puede solicitar sin costo al correo electrónico que aparece por ahí y a los celulares que también están por ahí, con todo gusto se las vamos a enviar, se las mandamos vía correo electrónico, ¿ok? ¿Y qué es lo que vamos a hacer con ella? Lo que tiene que hacer Ana es restablecer toda, todo esta, aquí hay millones de bacterias buenas, o había en su cuerpo bacterias buenas, con tanto antibiótico que han tomado y otro tipo de medicamentos, han destrozado su flora bacteriana. Hay que repoblar esa flora bacteriana, pero para reprobarla también hay que matar, así, matar a todas las levaduras que están allá, que no solamente están en el intestino, están en todo el cuerpo y con sí, o sea, tienen obviamente un tiempo de vida, pero las que están regadas por todo el cuerpo van a morir tarde o temprano, pero lo que necesitamos es que las que están en el intestino no se sigan reproduciendo y no sigan dañando a la vellosidad intestinal y se sigan metiendo como invasoras a través de esa barrera que ya está rota y que ya gotea y que ya penetran muchas cosas ahí y que están haciendo que el pobre cuerpo tenga errores en su sistema inmunológico, ¿ok? Entonces tenemos que ponerle a una dieta en donde no le dé de comer a los invasores, ¿qué le gusta a los invasores? Lec, lácteos, harinas, carbohidratos, almidones, azúcar, todo eso le fascina, o sea, un pan con leche, un pan con café con leche, una dona, lo que sea, para ellos fascinados, siguen reproduciéndose. Un platón de arroz con frijoles o un espagueti, igual, le fascina, es fácil de digerir para ellos, pero si usted le pone un platón con, un bistec o una pechuga de pollo, un filete de pescado y verduras, no lo digiere. Entonces su alimentación tiene que estar basada en una dieta anticándida, que la tenemos ahí en la guía nutricional, que la distribuimos gratuitamente. Entonces, pero esa dieta o esa forma de comer, Ana la tiene que llevar entre 3 y 6 meses, en serio. Quizás ya con algunas pequeñas, pues se puede decir, cositas ya que pueda ir comiendo, un poco de arroz o algo así, más adelante, pero ahorita es completamente cero. ¿Por qué? Porque hay que matar de hambre a todas las levaduras que están en 7 metros de intestino delgado, más metro y medio que tiene el intestino grueso, que es un montón de intestino. Entonces necesitamos matarlas para que el propio cuerpo va a empezar a reparar sus vellosidades intestinales. Esa es nuestra maravilla, que tenemos esa capacidad de regeneración. Para eso también, con el ozono vía rectal, ayuda muchísimo, pero bueno, eso es otro rollo. Necesitamos darle antimicóticos, desparasitantes, de amplio espectro, y no durante un día, sino a veces de 6 a 12 días, 15 días, a veces hasta 30 días, aunque parezca mentira, porque el problema es muy serio, ¿ok? Entonces, haciendo esas dos cosas, va a mejorar muchísimo. La dieta, desparasitantes, antimicóticos, y para su problema que tiene de lo que es articulaciones y emocionales y todo lo demás, pues, ¿qué va a pasar? Que le vamos a dar homeopáticos. ¿Qué le vamos a dar? Aquí tenemos apis melífica, veneno de abeja, que es maravillosamente bueno para problemas articulares de inflamación. También le vamos a dar ledum palustre, que también ayuda mucho, porque tiene muchas rigideces en todas las articulaciones, sobre todo por la mañana. También le vamos a dar esta otra plantita medicinal, pero en forma homeopática, que se llama rustoxicodendrum, que es una planta venenosa, pero en forma homeopática es exactamente lo contrario, es como un antídoto, que ayuda muchísimo a todos los tendones, ligamentos y articulaciones. Entonces, tenemos apis melífica, ledum palustre y rustoxicodendrum. Y para su ánimo, que la tiene tan mal, también le vamos a dar ignatia amara, por la depresión que trae. Y también le vamos a dar un poco de flores de bach, que son el remedio de rescate. Tomando todo esto, más las gotitas que aquí hemos platicado mucho, que se llaman yumel, la planta está del elemui, para ayudar a desintoxicar hígado y riñones, tomándolo antes de las comidas también. Ya tiene un cuadro muy interesante, dieta, antimicóticos, desparasitantes, desinflamatorios homeopáticos, y también antidepresivos y ansiolíticos homeopáticos y de flores de bache. Haciendo todo al mismo tiempo, esta paciente va a ir mejorando, mejorando, se los puedo asegurar, y lo platicaremos después ya con ella, quizás en una videollamada, para que vean qué es lo que va a pasar en las siguientes semanas, y que es artritis, que es una artritis, y autoinmune, si es autoinmune, claro que sí, pues si no hubiera salido alto ese antígeno antipéptido cíclico citrulidado, no hubiera salido normal, si lo tiene altísimo, obviamente su cuerpo está en riesgo de que se siga poniendo más mal, hasta que invada todo su cuerpo, todas las articulaciones, y entonces sí tengamos mucho más problema. Hasta aquí este caso clínico, ojalá haya servido, y vean ustedes de que hay que buscarle el por dónde, pero cuando ella me mandó la foto de su lengua, cuando eso dije yo, ah, ya sé por dónde está la cosa, porque en la medicina tradicional china, la lengua es muy importante. Nos vemos en la próxima, hasta pronto.